¡Suscríbete! ¿Estáis locos? ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Relájate, hombre, relájate. No hay testigos ni movimiento por la zona. ¿Cómo se os ocurre venir al barrio? Hay que estar bien informado, chispas. Y la información, mejor si la pillas de primera mano. Por eso hemos venido a verte. Para contarte que todo está saliendo bien, para que estés tranquilo. Muy bien, pues ya me habéis informado. Venga, fuera. Esa forma de tratar a los amigos. Yo solo voy a estar tranquilo cuando deje de recibir visitas. Y el trato era que yo participaba y vosotros dos os largabais. Así nos pagas que tengamos el detalle de venir a contarte lo que sabemos. ¿Me podrías haber llamado por teléfono? De verdad, se me quitan las ganas de darte la oportunidad de que trinques tu parte. Pero ¿cuántas veces lo tengo que decir que no quiero mi parte? Piensa en el chico, en su futuro. Podrías comprarle un buen piso. No pienso gastar ni un céntimo que no haya ganado honradamente. Estamos con las moralinas, no las aguanto. Mira, última oportunidad. De aquí nos vamos a Barcelona. O lo coges o lo dejas. Venga, largaos. Yo solo quiero que cumplas tu trato. No quiero volver a veros por aquí. ¿Entendido? Vámonos, Goliat. Vámonos. Este tío es un amargado. Déjale que se pudra aquí con sus verduritas. David, pórtate bien y estudia para ser un buen policía o lo que quieras. Pero no dejes de luchar por tus sueños. Nunca se sabe cuándo podrás necesitarlo. Jesús, te admiro de verdad. Si yo tuviera todo esto, tampoco lo arriesgaría. Jesús, te admiro de verdad. Jesús, te admiro de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina